¿Qué tipos de instrumentos existen y cómo se clasifican? Los instrumentos musicales han sido clasificados de dos maneras, la tradicional y la organológica. La clasificación tradicional se desarrolló en los siglos XVI y XVII. Este sistema reconoció cuatro grupos de instrumentos, de cuerda, de viento, de percusión y otros que llamaron varios. La clasificación organológica fue desarrollada por los musicólogos Kurt Sachs y Eric Hornbostel en 1914. Esta clasificación se realizó considerando el modo de producción del sonido, el modo de construcción y su ejecución. Así se formaron cuatro grupos, cordófonos, aerófonos, membranófonos e idiófonos. Posteriormente se les incorporó el de los electrófonos. Gracias. 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 Gracias.